Que me acuerdo yo cuando yo me casé, güey, mi boda fue muy bonita, güey, boda de rancho. ¿Qué hay en bodas de rancho? ¿Picones de la charla? ¿Qué más? Mole, mole y arroz. Asado de puerco. Y rancheros. Arroz. Y 58 cartones de cerveza. Fue la pincha empolletita, güey. Y me acuerdo, güey, que ese día fui yo a la casa de la vieja y se estaba poniendo el vestido de novia. Me dice, lárgate a la chingada. Estoy poniendo el vestido de novia y no quiero que me veas porque es de mala suerte. Oye, yo no la vi y son 34 años de mala suerte, como quiera, güey. Me acuerdo que llegué a la casa de la mala y le dije, mamá, mamá. Cállate, los hijos, ¿qué quieres? Mamá, ya me voy a casar. ¿Cuándo chingados? No te sabes ni limpiar la cola, cabrón. Dije, mamá, ya me voy a casar. ¿Cuándo ya? Pues imagínate, güey, yo menor de edad y la vieja también. Hijo de su pinche madre. Dije, mamá, tengo hambre. Y mamá me hace un caldito de res. Le digo, mamá, guácala, sabe refrigerado, mamá. La tortilla, no la sobaques, que se tueste. Dijo, ándale, pendejo. Y ándale, ya te has de casar con esa pinche huerca que nos va a mover el culo, sabe la cabrona. A ver, ¿cuánto le dura el culo a la mendiga? Y que una madre maldiga el culo de tu esposa es la muerte, güey. Nomás le duró dos años. ¿Cómo? Que una madre maldiga. Que una madre maldiga el culo. Es que las maldiciones de una madre son pesadas. Le duró dos años. Pero para el hijo, no para la nuera. No, pues sí la chingó también. No mames. Se le desparramó el culo y como que la chocaron de este lado, güey. Así, güey. No, me acuerdo cuando yo me casé, güey, en la iglesia. A ver, música de iglesia, por favor. Y le dije yo, recibe este anillo en símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos. Ah, chinga, chinga. No, no, no. No me acuerdo, güey. Hacía algo así, algo así, algo así. No, no, no. Pandela de México. Pero yo me acuerdo, no vas a pedir porque no chingan. Yo me acuerdo que escuché la voz de Jesús. Jesús me habló. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Jesús me habló y me dijo, cuando le doy el anillo a la esposa, me dice, ahí te va, culero. Y le dije a mi esposa, ¿oíste? Dijo, no, no, y nalguéaste, pendeja. La boda, los invitados fueron a la Alameda, de ahí salieron dos camiones de ruta de personal. Hasta el Uro, chinga, su madre, ahí estaban los dos camiones, 16 bicicletas, choppers, banana. Había también vagabundos y apache. Apache porque estaban hechos con alma, pero con alma de acero. Empezó la música de hace 34 años. Venga, música de hace 34 años. Venga. A la palma, a la palma. Con coro, venga. Cuando ven el manicero por ahí, no te olvides de comprar el man ahí. ¿Cuál es el baile que adoramos los jodidos? ¿Cuál es el baile? ¿El baile de él? Estaba yo, viendo la cartera. Chingue su madre. Hay que pagar los mandeles. Hay que pagar las sillas. Se acercaron los meseros, me dicen. Hay que pagar. Pero cagado. Somos ocho meseros y queremos hablar con usted. Dije, ¿cuántos son? Somos ocho. Le dije, pues platiquen entre ustedes, ¿para qué chingos me quieren a mí? O no se haga, pendejo, tiene que pagar. Y que le digo al grupo, compadito, échale el baile, güey. Ya nos vamos. Dije, no te pago, cabrón. Vamos a invitar a todos los amigos de la novia, a todas las amigas de la novia, para que pasen al centro de la pista a bailar. Se aceptan billetes de todas las denominaciones. Se aceptan bales de despensa y todo lo demás. Y dice, la pala a bailar, la pala. Y la tienes que bailar. Porque si tú no lo bailas, se le puede disparar. Háganme una rueda. Háganme una rueda. Que pase el padrino. ¿Qué pasa el padrino? Llegó mi padrino, se parecía Mario Almada. Flaco, flaco. Sombrero, chingo mil X. Unas mamadas aquí. Ese de cuero. Cinto piteado. Chingos de diamantes. No lo podías ver de frente, te quedaba ciego con la luz. Ah, no mames, no veo. Botas de piel de armadillo. Y en la punta de las botas, la cabeza de la armadilla, así. Pinche madre. Y llegó en un carro, Crown Victoria. LTD Crown Victoria, güey. Rines Momo, papel oscuro. Y llegó con dos pudillas. Chirigüillas, pero pudillas. Cállate los hijos, que hace poquito me dijo una señora. Chirigüillas, ¿de dónde? Dije, en la madre. Le dije, del monte. Dijo, ¿de dónde? Del Piquín. No es por nada, no se ofendan las de aquí, de Monterrey, pero las chirigüillas están bien buenas. Están bien feas, pero están bien duritas. Las piernas y las nalgas las tienen duras, duras. Pues, ¿cómo no van a estar buenas si ellas comen rata de monte y persiguen jabalís y la chingada? Llegó el pinche tío Almada. Se parecía a Almada. ¿Qué va a ser, padrino? Que ponga billetes. Puso 20 pesos. Vamos a la chingambre. Le hago yo así. Tío, atrás de él. Tío, ya no va a bailar. Dijo, no, estoy muy cansado. Estoy muy cansado. Así está bien. Así está bien. Yo no se lo dije, pero lo pensé. Le dije, ojalá y te muera por ojete. Y al día siguiente murió. Pero todos ustedes me caen bien, todos me caen bien. Se pone buena, se pone buena la boda cuando dice el del cantante, ¿qué pasé el exnovio? ¿Qué pasé el exnovio? ¿Qué pasé el exnovio? ¿Qué pasé el ex? Y yo bailando con la vieja, le digo, ¿qué pedo? Y mi vieja ya se había comido cuatro uñas y la otra la llevaba así. ¿Qué pedo? No sé. Le dijo, ¿cómo que no sabes? Yo no lo invité. Le dije, ya te dije, cabrona, ¿eh? ¿Ondas de puta todavía? Mi amor, no, te lo juro que no. El ex me cayó bien. Traía 15 alfileres aquí. Hasta yo le dije, eh, abran pasos, está bien lo que viene el ex. Hasta yo le dije, eh, eh, eh. Puso. Me cayeron mal, en cierta forma, porque parecía que habían ensayado. Le daba vuelta y pa' acá y pa' acá. Pero puso 15 billetes de 5 mil pesos aquí, güey. No, hombre, no mames, me pagó la boda, todavía bailaba y me decía, ¿qué, algún pedo? Le digo, no, hombre, llévate la garra terreno. Se arma el pedo ya para acabar con esto. Dice el del grupo. Amigos, ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias. Se me ocurrió gritar después de seis horas de casado. ¡Compadre! ¡Échale otra hora, güey! ¡Otra hora! No mames, aquí no existían los Gremlins ni los Furbys. Y aquí estaba la cabeza de mi esposa, güey. Gremlin cruzada con Furby e E.T. Aquí estaba. Si tú piensas que yo quiero que la gente se quede detrás, pero que sí bien pendejo. Lo que ya quiero es que se vayan a chingar su madre. Se casó con Mark Simpson este cabrón. ¡Ah! Y con los ojos de E.T. así grandotes. Quiero que se vayan. ¡Ya! E.T. E.T. Mi madre me ve que mi vieja me está hostigando y se acerca simulando una sandía caminando así. La sandía es esta, que les va a la madre esta de acá. Y delante de ella se acerca y me dice, ¿qué te dice la perra esta? ¡Qué bonita familia! ¡No! ¡Qué chingón, güey! ¡Es show, güey! ¡No te ganches! ¡Es show! Como dijo Chavana, ¡es show! ¡Nada es cierto! ¿Qué te dice la perra esa? Yo, imagínense, 17 años. Mamá, por favor, mamá. Por favor. Por favor, mamá. Es mi boda, mamá. No lo arruines, no lo arruines. ¡Sácate la chingada! ¡Mira lo que traigo, cabrón! A ver. Póngase perro como lo hizo conmigo siempre. Gracias por los aplausos, gracias. Y ahí me tienes. Estarás contenta de todo lo que está pasando aquí. Mi vieja nomás me dice, ch, 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 ch. Me puso la mano aquí. Sentí una fuerza, un poder. Como la de John Milton. Meto un bow, güey. ¡Pum! Y donde caigo me dijo, levántate y camina. Y yo, chinga, si no soy Lázaro. Me vale madre tú y pinche Lázaro. Y bájamele de huevos, hijo, a tu pinche madre. ¡Bájamele de huevos, hijo, a tu pinche madre! Yo quiero esa mujer con la que yo me casé hace 34 años que me gritó un día, bájamele de huevos, hijo, a tu pinche madre. Ahora está peor. El bájamele de huevos, hijo, a tu pinche madre es, eh. Que es lo mismo. Bájale de huevos, hijo, a tu pinche madre. ¿Se lo aprendieron, mujeres? A ver, arriba la mano derecha y empezamos del lado derecho. Y eso es bájale de huevos, hijo de tu pinche madre. Un aplauso fuerte para todas las mujeres que haremos sin ella. Gracias.